Amigos, toca resumen de FUSCAMPIONS, van a ver que fue el fin de semana del terror y justamente cae Halloween coincidencia no lo creo, un poco raro el asunto, pero bueno, el resumen va a ser de aquellos o sea, va a ser de aquellos pero no de los buenos, de los terribles con el equiparro que ven acá, por supuesto una plantilla maravillosa con el niño Torres, Guerreiro, que lo pasábamos a medio campista y Kostic, de lateral, es muy buen lateral la verdad, me gustó mucho Mukiele, bueno, igual les comentaría ahí durante el resumen o al final del resumen, que me parecen las cartas, porque de verdad que son muy interesantes así que vamos de una chicos, con el resumen del FUSCAMPIONS del fin de semana en la cuenta con el niño Torres y claro chicos, día viernes y pasaba esto digo en la cuenta con el niño Torres porque mañana se viene el resumen de la cuenta rodas tu glory, ojo al detalle ahí sí que está interesante el asunto bueno, en esta cuenta amigo, en directo por supuesto ahí jugamos los partidacos el día viernes los 10 partidos primero y van a ver que estábamos jugando muy bien el niño Torres igual haciendo de la suya muy linda carta, pero es para disfrutarlo, es una carta para disfrutar tiene sus carencias, a veces torpe a veces también hace unos regates que son, pero bueno, que el físico igual le ayuda le ayuda mucho, entonces por eso tiene como esa carencia de de ser un poco torpe, pero a la vez aguanta mucho con el balón, eso me gusta una carta que no creo que cueste lo que lo que está costando, un millón y medio aproximadamente no los vale, en mi opinión pero es una carta que es usable, es como Raúl pero con el físico con la altura, con todo eso es una carta que se puede aprovechar mucho si uno es fanático de Torres si uno realmente quiere usar la carta para disfrutarlo lo va a hacer, lo va a disfrutar bueno aquí empezamos los partidacos como digo, 4-3 este partido 4-4, este partido fue una cosa loca chicos una cosa loca, el primer partido del FUT Champions 91 minutos y medio y el niño Torres hace de la suya chicos para adentro viejo hizo de la suya ahí y siguiente rival, ojo al detalle Riquelme Sir Bobby Moore amigo, el legítimo Bobby maravilloso, maravillosa esa plantilla plantilla de dioses y van a ver que el partido estuvo igual interesante aquí vamos con Pabliño pase filtrado para el niño Torres que como ven igual es rápido pero claro, contra Bobby Moore ahí está el el detalle 35 minutos vamos con el niño Torres de nuevo a mucho a mucha contra y aquí se despega ahí se escapa y lo hacemos bastante bien ahí definiendo muy buena carta para eso el niño Torres es muy rápido muy muy rápido tiene que ahora lo reviso voy a ver cuánto tiene de estadísticas porque igual hay gente que le interesa 94 de aceleración y 89 de sprint este fue un golaco horrible 89 de sprint pero 94 de aceleración es muy buena carta no lo encuentro tan rápido sinceramente pero si encuentro que vale la pena usarlo como para hacer esto ya como para tirarle pase filtrado porque hay cartas que corren mucho en la carta o sea estadísticamente pero después en la cancha se van quedando se van quedando y al final pareciera que es mentira el ritmo pero Torres como que tiene el movimiento lento pero tiene recorre mucho con cada paso que da este es un golaco golaco ahí con la barría y bueno más que nada por eso estuvo interesante el partido porque fue fue contra un un rival que tenía los dioses siguiente partido perdemos 3 a 0 nada que hacer partida con aquello van a ver aquí resumen obviamente de de los partidos más interesantes ahí no hicimos nada en ese partido básicamente nada aquí ganamos 5 a 3 un partido con goles muy simples creo por eso no los puse 3 a 1 nos viene este rival con buena plantilla con son Richard plantillacas de aquellas ya les digo amigos mañana van a tener el resumen de la cuenta Robatulori que está interesante con el equiparro ahí que nos armamos ojo el detalle bueno aquí 1 a 0 perdiendo con Douglas lo hacemos muy bien 1 a 1 el niño Torre ahí de medio campista porque soy un bobo vamos con Guerreiro Guerreiro me gustó mucho me gustó bastante de medio campista ustedes ven la carta es como Philippe Lamb es muy similar es muy buena carta Guerreiro así que se los recomiendo para hacer el cambio con Kostic de lateral y para adentro muy buena carta bueno aquí nos viene un delpero cedido Penalaco para adentro y otra cosa que comentar chicos Vidic de los mejores defensas que he probado pero aún así siento que Upamecano tiene más no sé si seguridad pero como que tiene más físico tiene más más culo Vidic lo encuentro como Ferdinand como el mítico Ferdinand Baby que lo ocupan los pros lo encuentro demasiado bueno demasiado bueno a Vidic muy muy contundente en defensa y 1.90 de altura tiene un físico y una defensa formidable tiene buen ritmo muy buena la carta así que si alguien lo piensa comprar cómprenlo porque vale mucho la pena en mi opinión me imagino que debe ser mejor que Bandai lo digo con esa seguridad pero aún no prueba Bandai pero igualmente Vidic igual no es tan no es tan torpe yo pensé que iba a ser un poco torpe tiene 70 de agilidad que no es poco igual bueno aquí 5 a 1 chicos nos viene una plantilla interesante aquí con la presión obviamente no la puede sacar el niño torre es que aprovecha 1 a 0 de nuevo el niño torre ahí haciendo de las suyas talisca una cartorra obviamente lo recomiendo si lo van a ocupar pero poco a poco van a ir saliendo más cartas así que ojo al detalle aunque igual es muy barato o sea yo creo que mucha gente ya tiene intransferibles por ahí y no sabe qué hacer con ellos bueno talisca hay una carta donde meter esas medias bueno aquí el niño torre es para cerrar para cerrar el partido con una semi chilena y aquí amigos 6 a 1 fueron una plantillaca son todas plantillacas en este juego Pogba es una cartorra todavía no lo pruebo pero mucha gente lo ocupa y se ve muy bueno lindo gol aquí con el niño torre pero ojo al detalle 21 minutos va con Mané Martel le dejamos ahí toda la autopista define despacito pero ajustado 63 de tiro de esquina iba a llegar un gol un golaco pero horrible un partido muy difícil y aquí la cagamos ahí la saqué con un pase raso potente y no pues es por arriba siempre la cagamos 2 a 1 qué iba a pasar aquí casi un kickoff para adentro lindo gol pero amigo es que esto yo no lo puedo como que me no sé me confío demasiado en este tipo de jugadas y me hacen goles a lo tonto esta es una jugada que tengo que saber frenar yo sé que hay que tirarse hay que barrerse de una pero es que tampoco tú esperas que te hagan un gol así pues como que uno dice no si en cualquier momento mi defensa va a llegar va a meter el pie pero claramente ahí si te pasa mucho ya hay que empezar a matar a la gente para que no te pase nunca más así que lo tengo en consideración perdemos el partido por goleada después de ese fallo nos quitó toda la la ilusión 1 a 1 partido complicado y se nos va por una tontera y aquí un gol de aquellos de nuevo que el niño Torres lo hace bastante bien el portero con la estatua 1 a 0 6 a 2 vamos 40 minutacos Upamecano lindo cabezazo este lindo gol de cabeza voy a ver cuánto tiene de cabezazo Upamecano 85 de cabezazo y 91 de salto muy buen cabezador por eso bueno es una carta muy completa Upamecano ya corre mucho tiene buena defensa en general no es tan buena tiene 80 nomás pero en entradas tiene 88 por eso siempre mete el pie eso es muy bueno y agresividad que también le ayuda 93 de fuerza salto cabezazo un 86 de altura muy bueno muy buena defensa me imagino yo un Tots de este tipo ya va a ser un abuso 5 a 2 ganamos chicos día viernes terminamos 8 a 2 y se viene el Halloween chicos el pre Halloween bueno en realidad fue Halloween cierto el día sábado 31 amigo 8 a 2 comenzamos de esta manera jugando muy bien jugando con mucha soltura vamos con doblitas torres un poco de atravesada por ahí 1 a 0 17 minutos va con Di María el rival rebotín para adentro viejo golaco de aquellos bueno puro golaco de aquellos 35 minutos aquí lo hacemos muy bien para allá para acá torres nos damos la vuelta y el portero con la estatua me gustó este gol igual se vio bonito 2 a 1 61 minutos aquí le dejamos la autopista de todas maneras lo hace bien ahí no me la esperaba que Di María la iba a pegar con la derecha lo hizo muy bien amigos 120 minutos y aquí defendemos como el ortopédico para adentro viejo este fue un partido de aquellos muy perdible de verdad fue lástima que lo hicieran en el 120 pero era muy perdible y nos viene aquí un rival que bueno es Mateico no sé yo creo que muchos lo conocerán sube muy buenos tutoriales a YouTube tiene tiene muy buenos videos tiene muy buenos streams en Twitch lo pueden seguir ahí en Twitter Mateico con T-H-E-Y-K-O-W para que lo sigan ahí muy buen creador de contenido bueno comienza con este gol la verdad es que Mati está a un nivel mucho más superior que el mío de todas maneras igual jugué todo el partido porque por el respeto pero en este tipo de partidos yo me salgo sinceramente ahora 16 minutos bueno 2 a 0 el partido duró con ese 2 a 0 fue muy interesante 8 a 4 partido más que perdible nos viene este rival con plantilla interesante 6 a 2 y de aquí amigo de aquí aquí van a ver todo bueno no van a ver nada solamente los resultados plantillaga de aquellas perdemos 3 a 2 este fue un partido increíble fallé todas las clarísimas todas 9 a 5 plantillaga interesante 7 a 1 perdemos 7 a 1 con superioridad del rival 9 a 6 siguiente plantilla con Vinicius con Rafinha muy suavecito con Bailey y ojo al detalle 3 a 1 perdiendo 3 a 1 perdiendo y aquí es donde yo dije ya esto no da para más gol de rebotín y nos vamos nos vamos de la vida con un 9-7 y si chicos así termina el full champion así termina nuestro fin de semana del terror con un 9 a 7 mucha gente dirá oye pero por qué no hiciste directo no por qué no no quería la verdad ya no quería saber nada más de la vida me puse a jugar en la otra cuenta que le tenía más ganas así que mañana van a ver el resumen de esa cuenta que obviamente no fue mejor pero en esta cuenta amigo terrible terrible un 9-7 primera vez que creo yo que hago tan pocas victorias en todos los full champions que he hecho en mi vida creo creo que es la primera vez o la segunda porque tal vez ya hice 9 victorias el año pasado creo que también lo deje en 9 o en 8 en 7 por ahí pero bueno esta es de la segunda desde el FIFA 17 que hago tan poco tan pocas victorias yo creo con un tan mal resultado porque 7 derrotas también es malo llevando apenas 9 victorias para alguien como yo porque nunca lo he hecho muy pocas veces me ha pasado eso así que fue un fin de semana del terror de aquello de esos terribles la plantillaca obviamente la probamos muy poco de todas maneras la voy a vender voy a vender al niño Torres porque ya lo probamos es más que nada para ver qué tal funciona son cartas que igual en un futuro está bueno saber cómo van y probarlas en este momento porque ya con el paso del tiempo van saliendo muchas muchas cartas y estas ya quedan en el olvido y ya no las quieres probar ya no te causa la ilusión así que bueno ahí tenemos el conocimiento de cómo va la carta Vidich no sé si lo venda me gustó mucho me gustaría seguir probándolo porque son cartas que pueden salir sobre todo Vidich me imagino yo que en su app en su momento así que puede estar interesante viendo qué tal funciona a mí me encantó Vidich pero el resto de la plantilla yo creo que la voy a vender voy a vender las cartas tipo Paulinho Dulas Costa o Comecano para seguir armando plantillas nuevas para seguir probando cartas así que amigos mañana resumen de FUT Champions en la Road to Glory que está más interesante me pueden dejar en los comentarios cómo quedaron la formación que usaron y el récord ya la formación que usaron en este FUT Champions y el récord cómo les fue ahí está chicos espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima un abrazo los quiero pues no 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 no